El costo de las deudas del actuar de sus correligionarios del Partido Revolucionario Institucional que tienen con la sociedad, pesaron en los resultados del más joven político, hoy senador de la República por la primera minoría, Raúl Bolaños Cacho. Tenemos que reflexionar sobre qué se hizo mal, qué hay por delante para construir un México mejor, para construir un Oaxaca mejor. A mí me entusiasma mucho poder tener el alto honor de representar a Oaxaca desde la más alta tribuna de nuestro país. Bolaños Cacho Cue justificó la ausencia de los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional en la entrega de la constancia que lo acredita como senador de la República que le fue entregada hace apenas unos días, argumentando que este no era un momento de celebración sino de reflexión profunda de lo sucedido. Tenemos que tomar un momento de reflexión los fristas para ver qué se ha hecho mal en una ruta de gobierno para ver por qué la gente salió a votar de esa manera. ¿Qué sigue para nosotros? Reconciliación. Unidad al interior del partido, unidad con las fuerzas políticas que nos llevaron en esta coalición al Senado de la República, pero sobre todo hacer equipo también con el nuevo gobierno y con los senadores Salomón institucional PRI luego de obtener el 22.85% de la votación con un total de 438.077 votos contra 1.088.347 votos que tuvieron los candidatos de Morena. Y es que dentro del PRI hoy se reparten culpas por esta inminente derrota, por lo que Bolaños Cacho llamó a la conciliación ya que dijo que cuando el PRI se divide, éste pierde. ¿Cómo hablar de unidad al interior de tu partido cuando, por ejemplo, el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz ha entrado ya en un debate ahí, incluso hasta con el actual líder nacional René Juárez Cisneros, proponiendo un cambio? ¿Cómo empezar a hablar de unidad cuando ya se están peleando? Eso es precisamente lo que tenemos que reflexionar los fristas. Tenemos que reflexionar que cuando nos dividimos es cuando el PRI pierde, que cuando existen estos pleitos es cuando le va mal al PRI. Por eso este llamado a la unidad y a la reflexión debe de tomarse con la cabeza fría. Se debe de tomar en un ejercicio de responsabilidad y de autocrítica, que podamos juntos en unidad volver a ser al PRI el gran partido que es. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.